Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Handersel llamó entre lágrimas a su novio Keran Bursin. Este es el porqué. El suceso, que está causando gran repercusión en el mundo de las revistas en los últimos tiempos, está en boca de todos. Handersel y Keran Bursin, una de las parejas más populares de Turquía, vuelven a estar en la agenda. Sin embargo, esta vez no se habla de sus momentos románticos ni de sus fotos de vacaciones, sino de que Handersel llama llorando a su novio Keran Bursin. Aquí el detrás de escena de estos emotivos momentos y todos los detalles del evento. Al parecer, últimamente ha habido una gran discusión entre Handersel y Keran Bursin. Según información recibida del círculo cercano de la pareja, la apretada agenda de trabajo de Hand y la incapacidad de Keran de dedicar suficiente tiempo el uno al otro debido a sus proyectos en el extranjero causaron tensiones en su relación. Se cree que esta situación de la pareja, que hace un tiempo que no comparten fotos juntos en sus cuentas de redes sociales, es reflejo de la tensión. La parte del incidente que realmente resonó comenzó cuando Handersel llamó a Keran Bursin llorando. Hand, que estaba tratando de levantar su moral en la casa de una de sus amigas cercanas, de repente sucumbió a sus emociones y llamó a Keran. Se supo que la bella actriz, a quien le temblaba la voz y no pudo contener las lágrimas durante la llamada telefónica, quería hacer las paces con su amante y solucionar los problemas. Fue motivo de curiosidad cómo reaccionó Keran Bursin a esta emotiva llamada de Handersel. Según información recibida de su círculo cercano, Keran se encontraba muy confundido y triste al otro lado del teléfono. Keran declaró que haría todo lo necesario para salvar su relación después del arrebato emocional de Handersel. Se sabe que la pareja se reunió después de esta llamada telefónica, conversaron durante mucho tiempo y trataron de solucionar los problemas entre ellos. Después de todos estos acontecimientos, surgió la curiosidad de saber si Handersel y Keran Bursin abrían una nueva página en su relación. Fuentes cercanas a la pareja afirman que la pareja tomó medidas serias para salvar su relación y decidió dedicarse más tiempo el uno al otro en este proceso. Se supo que Hand quería reducir su agenda de trabajo y pasar más tiempo con Keran, mientras que Keran suspendería sus proyectos internacionales por un tiempo y pasaría más tiempo en Turquía. Estos emotivos momentos entre Handersel y Keran Bursin tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos de la pareja y los medios de comunicación esperan ansiosos ver cómo continuarán su relación después de este incidente. Todos estos eventos revelan el amor mutuo de la pareja y sus esfuerzos por salvar su relación. Esperamos que Hand y Keran superen este difícil proceso y fortalezcan aún más su relación. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado sobre nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! Gracias.